En el video de hoy nos vamos a disfrazar de Rodney y nos vamos a infiltrar en el video de Legolas Y si ustedes no saben de que hablo, Legolas hace poco subió un video donde regalaba una dragon perma Y si, yo fui el Rodney que se infiltró Y bueno gente, como ustedes ya sabrán, yo soy el amigo y el editor de Legolas Y el me contó unas horitas antes de que bueno, pues se le iba a grabar ese video Entonces bueno, yo decidí infiltrarme Pero, ¿cómo hicimos esto? Déjenme les muestro Pero antes de iniciar con el video no olviden dejar un like y suscribirse, ¿por qué? Porque si es que este video llega a 150 likes en los dos de semana Voy a estar probando la dragon perma que me hagan en este video Y tampoco olviden dejar un like, ¿por qué? Porque estamos muy cerca de los 2300 suscriptores y ya quiero llegar gente Y sin más que decir, vamos a iniciar con este video Bueno gente, como podrán ver, acá estamos ya en creaciones Y acá tengo un avatar de Rodney Y no es el mismo, porque hay cosas de Rodney que no puedo tener Pero es muy parecido gente, no creo que Legolas me descubra Y obviamente gente, importantísimo, tenemos que cambiarnos el nombre Y nos vamos a poner obviamente Rodney vuelve Y gente, déjenme en los comentarios si quieren que Rodney vuelva Y bueno, acá dice que no puedo porque yo ya he grabado esto Obviamente, esto lo estoy haciendo desde el futuro Para que vean más o menos lo que hice Y bueno, ya de ya haber hecho todo lo posible Solo quedaba esperar a que Legolas prenda directo En el video de hoy Bruce vamos a comprar Bueno gente, Legolas está a punto de mandar el link Y lo acabé de mandar, vamos a ver si podemos entrar Por favor gente, no vean que me compró un avatar Me cambié el nombre por dos puras Vamos, 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 inicializando Por favor gente, si me dejan entrar Esto va a ser muy épico Porque estoy seguro que con las cuatro leoparditos Que tenga ahí guardada Yo creo que sí voy a ganar, eh gente Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Cargando datos, por favor Que sí me deje, por favor Que sí me deje Vamos, sí, vamos Sí me está mandando el CA2 GG, gente Miren ahí está Legolas en table piratas Muy bien chicos Pues ya me encuentro aquí en el CA2 Junto con todos los suscriptores Bienizo papus Gente, la gente está siendo muy mala Miren, pero no saben que los voy a exponer en mi video Gente Vayan a tirarle hate al... Riffalopa Que está diciendo que soy yo Legoblox Que he metido ¿Cuál es la necesidad? Pero al parecer la gente no le está haciendo caso Gente, pobre falopa Bueno gente Ya está a punto de ser mi turno Legolas ahorita me va a llamar Y gente Vamos a ver si ya me va a llamar Ok, está diciendo algo creo No sé Acaba de pasar uno que se llama falopa Ese sí logró pasar Era justo el que me está acusando Pero vamos a ver Vamos a ver gente Me está a punto de llamar Y ahí está Vamos, vamos, vamos Le voy a poner mis cuatro leopardazas Apuesto que Legolas va a gritar de la emoción Ahí me puso su dragon Y una lopardo Dos leopardos Tres leopardos Y cuatro leopardos Gente Esto está muy pero muy épico gente De ser ahorita Legolas está alucinando La vamos a poner en aceptar Se imaginan que se cae el video De Legolas ahorita Y ya me lo acepte Eso sería muy épico Ojito Este participante Se llama Rodney Vuelve Wow, wow, wow Wow, dos What the fuck A la bestia Uno, dos, tres Cuatro leopardos Es que bro A la bestia A la bestia Esperen, esperen, esperen Un momento Un momento A ver Un momento Este güey A la bestia Ligolas Dile a Rodney Qué mierda Gente Ligolas Me acaba de descubrir Y ya dijo que soy yo Pero la vamos a poner en Ligolas Dile a Rodney Que vuelva Así es súper chistoso El típico mensaje Que todos le mandan Gente Ligolas Está reaccionando Su reacción está muy épica Gente Primero fuiste Anita Gamer Después Fuiste Un pelotocino pro Y ahora Supuestamente Ya eres Rodney Güey No puede ser A la bestia Bueno pues Aparte ni siquiera eres Rodney Bueno güey O sea tienes unos Ni siquiera la Coronita No tenías una coronita Un poquito más creíble Pichón Ahí está bien No puedo pasar a tu trade Güey A ver Vete a sentar Vete a sentar A la bestia Gente Ligolas No sé si me va a dejar pasar o no Estoy muy nerviosa Lo vamos a escribir Porque soy fan de Rodney Porque me está preguntando Por qué me vestí así Y ahorita está diciendo Que ya me vestí De un montón de cosas En sus videos Pero que gente Yo quiero este dragón Verma para un video Gente La quiero demasiado Encima gente Ahorita se está burlando De mi avatar Gente Se está diciendo Que mi corona es fea Y que mi avatar es fea No Ligolas ¿Por qué te burlas De tus suscriptores? Que si quieren vestir de Rodney Gente Miren Así es Ligolas Pero Gente ¿Para qué mejor pasar? A la bestia Rodney vuelve Pichón Te doy a mi prima Gente No paro de decir Que Rodney vuelve Está sacando increíble Gente Gente Miren esto Ahorita luego Los está revisando Los traes de todos Y acá se dice Rodney Pichón Vuelve Te doy a mi prima Gente ¿Ustedes creen Que Rodney Aceptaría un trae De que vuelva Y yo le doy a mi prima? No Gente Eso estaría épico Miren gente Ahorita luego Les está rayando Lo que dije Ha llegado el momento Chicos De mostrarles A su ganador Gente Ahorita luego Les va a decidir A quién va a votar Gente ¿Quién va a decir De ganador? Gente Estoy muy nervioso Ojalá y gane yo Gente Por favor Acá en la caja Es que vuelva Vendría siendo Rorro Lo siento Rorro Tendrás que salir Bro Suerte a la próxima Gente Creo que ahorita luego Les va a votar a uno Gente ¿A qué votar a Rorro? Vamos Todavía sigamos intactos Gente Yo creo que de verdad Sí que podemos ganar Ahora sí pichones Todo queda en ustedes dos Entre El Rodney vuelve O mejor conocido Como Lego Vlogs Estafador ¿Qué onda doradita este güey? Y doraditas ¿Qué se escriben De mi canal? A la bestia Gente Le estoy escribiendo ¿Qué onda doraditas Y doraditas De mi canal Gente Ay gente A veces Soy una cosa Pero bárbara Que me paso Diablo señorita A la bruce Es una decisión Muy pero muy Complicada Ustedes saben Que a ambos Los quiero mucho Pero Ropa Lopa Bro Estos sabes Es que Estos sabes Son cuatro leopardos Así que Ripa Lopa La bestia Mucha suerte Para la próxima Turis Y el segundo lugar Pichón Gente Legolas Creo que me acaba de decir Porque le acaba de decir A este güey Que ya sabe Que la lopa Gente Vamos Gané GG Gente Pero miren el troleo Que le estoy a punto De hacer a Legolas Ni de broma Eran cuatro resortes Güey Eran cuatro leopardos Y luego la bomba Este güey Miren gente Le estamos poniendo Cuatro resortes De pichón Se va a enojar conmigo Gente Ya es mejor Se las quito Porque luego se enoja Luego Así me gusta Así me gusta Que me pongas Cuatro leoparditos Venga Lo vamos a aceptar Es que bros De verdad Esto si es un rico trade Gente Literalmente No se si Según yo este Si es un trade justo Gente Porque la dragón Permanente Vale dos mil Secientos robos Y entre mis leopardos Habrán dos mil Quincientos robos Yo creo que es un trade Bueno gente Realmente es un buen trade Y ya tenemos la dragón Permanente Gente ¿Creen que la utilice Para un video? Que gente Ah Creo que Al ganador Le va a Ah no es cierto Gente Me estoy equipando La dragón Vamos a ver Que hace su zeta Vamos a ver Y pum Gente Está muy épico De verdad Gente Ciento cincuenta likes En menos una semana Y grabamos un video Mejorándola Y probándola Gente En unos pvpcitos Gente Me quedé literalmente Sin leopardos Miren Miren gente Cero leopardos Pero gente Miren lo que tengo Pum Que todo está enojado Porque volvió a ganar Lego Vlogs Ah Dios No puede ser Me van a matar Gente Lego les está a punto De grabar la ciudad Y imaginas que Nosotros lo matamos Vamos 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 Y gente Nos robamos El bauti de Legolas Gente Legolas me está llamando WTF Será que se enojó conmigo Porque Bueno gente En esta parte No se grabó el audio Pero básicamente Legolas me dijo De que siempre gano Gente Y yo le dije De que gracias a él Ya voy a tener Toda la tienda permanente Miren esto Ay ya Cada vez más cerca De todas las frutas permas Güey Estoy grabando En este momento No muchas gracias En verdad Mucha gente Ignora en este video Pero en verdad Yo nada más quisiera Que cuando ellos Influencer Me estén pidiendo Pase de élite Y muchas cosas Gratis Pero gente Tranquilo Que los que se quedaron Les voy a regalar Sus cosas Yo no me voy a rendir Yo voy a seguir Pa'lante Porque estos mamaguevos Ignoran mi video Pero nada Mamáñema Gracias por ignorar Yo no me voy a seguir